que es mi otra mitad, mi pan de carería y mi complemento Soy el fruto de aquel árbol, que revozca hoy cerca del cielo para darme vida y todos mis anhelos me acareció con sus obras, y bajo sus sueños muy amantes fui creciendo en mi cara obrero, con su arribo y tiempos Me refiero a ti, mi querido padre Quiero siempre tu valor, de la acción firmeza Ya en tu cabellera, la destrucción me dejó Tu milagro es triste, pero siempre bueno Vamos al Caleche, mi Jorge Y no estoy agradecido de ti Si quieres mi corazón, pero no Quiero verte muy feliz Soy un curso de tu vida, siempre vida Y la vida que me has dado Te diste concederme, siempre aquí a mi lado Me refiero a ti, mi querido hombre Que por mucho tiempo tu vida No se tiene nombre, cuando me pago Y todo ese orgullo me lo diste a mí Que por mucho tiempo tu vida Pancho ¡Suscríbete!